Ya, desde casa fui el ron Me coloqué tu beso, debajo de la lengua Luego tuve un sueño donde te vomía Me sentía preso, pero respiraba Mezcla de necesidad y fantasía Me coloqué tu beso, debajo de la lengua La verdad no recuerdo lo que decía Solo me mirabas, siguiéndome el juego Mezcla de necesidad y fantasía Y luego me desperté En un lugar donde no sirve la voz Solo se escucha el viento Solo estamos tú y yo Y luego me desperté Estaba en tus brazos En otro universo Haciendo el amor Luego todo acabó La dosis de tus besos A la vida me volvió Y permíteme entrar en tu habitación La cita será en mi mente Si necesito de la autorización Para volver a tenerte Me coloqué tu beso, debajo de la lengua Luego tuve un sueño donde te agomía Me sentía preso, pero respiraba Mezcla de necesidad y fantasía Me coloqué tu beso, debajo de la lengua La verdad no recuerdo lo que decía Solo me mirabas, siguiéndome el juego Mezcla de necesidad y fantasía Y luego me desperté En un lugar donde no sirve la voz Solo se escucha el viento Solo estamos tú y yo Y luego me desperté Estaba en tus brazos En otro universo Haciendo el amor Luego todo acabó La dosis de tus besos A la vida me volvió Me coloqué tu beso, debajo de la lengua Luego tuve un sueño donde te agomía Me sentía preso, pero respiraba Mezcla de necesidad y fantasía Me coloqué tu beso, debajo de la lengua La verdad no recuerdo lo que decía Solo me mirabas, siguiéndome el juego Mezcla de necesidad y fantasía